Quiero que venga al frente J3 Contra Chuchepi Contra Chakra Una bulla o qué Si, 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 si Los nombres Sinti bebe agua Los mejores nombres de la vida Yo ¿Qué dijiste, bro? Repite, repite Quiero que pase al frente J3 Chuchepi Y Chakra Ok Está bien, ¿sabes? Sí, sí, sí ¡Ah, dedo, bro! Fue, sí, sí, sí S Jeg arrogante Fue Fue Ok, 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 nos damos en 3, 2, 1, tiempo. Pero yo en esto nada nuevo, broma, me vas a rapear con esa cara que un grano parece que no es bueno. Y tú que me dices, por favor, no te piques, que con esas gafas, como sea rata, vas a ser Stuart Little. Pero tranquilízate un poco, estás como algo nervioso, no tienes sistema ni nervioso. Y tú eres peruano, págana, es una plaga que nunca se acaba. Nunca se acaba, ya no te doy más, tú sabes que aquí yo soy como el style, yo soy su style. Y también sé bailar, pero yo me estiro, porque yo lo que vine a hacer es el rap. Hacer ese rap, pero que estás diciendo de que es una plaga, raza, solo hay una. Si eres racista no vengas a Laguna. Yo no soy racista, yo solo le estoy apreciando una diferencia. Y mi diferencia es no dejarte la herencia y desprender mi esencia. Hermano, yo también estoy acá, déjese de mirarte, porque parecen cabras. Ah, es la que hay. De ver, mira huevón y a ti, de ver una cachetada, me doy más. ¡Dile! Una mofetada, una mofetada, a ver si entiendes la traducción que vengo, sabes que ahora mismo yo vengo por la excepción. ¡Mátalo! No me puedes decir, este reprimido y este tipo que se ha adoptado y todavía no se elijo su familia. Me olvida porque yo estoy en la elección. Me das una mofetada, pero ¿qué dices, chaval? Veinte años más, veinte centímetros más. No sé si lo entiendes ya. Póndate a tu país natal. ¡Dile! Me voy a tu país natal, pero a trabajar, porque aquí todo me lo comí y siempre yo doy más. Y vine que a ganar y vine a improvisar. Hermano, yo no sé qué hago, pero sigo acá. ¡Oh! ¡No le digas de tu país natal! Como yo me vaya, no te voy a traer ni jachis ni nada. ¡Oh! Bueno, te traigo un cuscú para que aprecieses eso y entiendas lo que es hacer vudú. ¡Última! Bueno, yo soy el mejor que vas a tu país natal, yo soy natos y world. Soy la besta que se encendía, más bien soy una referencia, una adivinada que está en tu presencia. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Puro bullo, ok! ¡Oh! Nos ha partido. Ok, el jurado decide. ¡Estamos listos! ¡Se los damos en 3, 2, 1! ¡Un agullo por allí, Tri! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Wow! ¡Ah, vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ya, tra! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Díselo! ¡Chacra! ¡Dale, dale! ¡Se los damos en 3, 2, 1! ¡Sol! ¡Contra el sol! ¡Este es la verdad que viene y desembucha! ¡No puedo hacerlo! ¡Se va a echar la lucha! ¡Es que este no es que sea latino! ¡Es que ha cogido mucho sol! ¡Y por eso ha cambiado de color la hucha! ¡Vamos a la hucha! ¡Me voy a la ducha a bañarme! ¡Porque para mí que me falta gente ducha! ¡Hucha! ¡Escucha! ¡Hermano, te rapeo! ¡No soy rapero! ¡Pero si quieres me pongo aquí la capucha! ¡Dale! Si no eres rapero, entonces ¿qué haces en el rondo? Gente como tú me decepciona, conmigo no lo montas Lo meto hondo, es lo que toca Si no eres rapero, entonces vete pa' otro lado Aquí no onda, hermano, te coloco Hermano, yo estoy como el carro Honda Veloz, aunque te aflozca Hermano, yo estoy aquí porque para todo tengo la onda ¡Dale! Tienes la onda que me dice Cari Si tú eres un onda, conmigo no te comportas Yo soy el Ferrari Yo soy Benzo, no me esfuerzo, te tuerzo aquí fácil Te está dando mucho el sol, al final el calor te va a dejar escuerzo Eso no me importa, hermano, en el trabajo me da más Y mírame, sigo acá, ah, que va Hermano, te tengo que ganar porque he perdido dos veces Pero hoy día no, por la hueva es más Por la hueva es más, que me dicen es real Trabajar, que sabes de trabajo si estás durmiendo todo el día Te pone campera negra creiéndote Benny Junior Y te vas de aquí, enfría ¡Última! Enfría como la cerveza, hermano, como la naturaleza y destreza Hermano, tú sabes, yo no tengo simpleza Pero tú eres mi hermano y te abrazo con la naturaleza ¡Tiempo! 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 ¡Beso! 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 Si me da un beso, gana loco Ok, gente Ok, jurados Estamos listos Se los vamos en 3, 2, 1 ¡Beso! ¡Beso! Oh, let's go, let's go, let's go. Tinta como en los tatuajes, hermano, tú sabes, tengo la cintesa y los haces. Tatuo todos los días y he mejorado porque tú sabes que aquí yo soy el puto amo. El puto amo, pues te hace falta grilletes, hablas de tatuajes, te voy a dar un viaje, joder, qué cachetes. Se nota que te los ha puesto de rojo, te están pidiendo un beso los Loomis, no sabía que tenías un par de groupies. Mira, hasta ellos lo sabían, se nota que la tenías escrita. Hermano, tú sabes que yo le doy en la noche y día. Wow, hermano, mamá mía. Mamá mía, ahí te lo dice tú arriba, espérate que vengamos aquí o nos vamos arriba. ¿Qué más da si yo vengo con un flow? Sí, qué real, que la tengo escrita. No es lo mismo que tu novia a mí me escriba. Wow, a ti te va a escribir, pero en el WhatsApp porque su Instagram lo bloqueó. Porque ella respeta a su novio, porque ella sabe que conmigo hay love. Que te lo, te cambié la cara, Bruno. ¿Qué me estás diciendo? Yo rapeo, tengo poesía, luna, muno. Me estás diciendo, pero no lo haces como ninguno. Tú no lo haces por WhatsApp, lo haces por la hoguera con señales de humo. Y eso es verdad, te licito, una buena que pudiste dar. Pero aquí es freestyle, acá es lo que hay. Yo hago señales de humo porque tengo hambre pa... ¡ÚLTIMA! Porque tiene mucha hambre, vengo con calamidad. Porque es fácil, aquí se parte, y en el parque sabe que esto lo hacemos como un dandel. Tú no eres rapero, hermano, tú tan solo eres un desastre. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, gente. Se lo damos en... ¡Tres, dos, uno! Un aplauso para Chacra. ¡Y una bulla para Chuchet!